Dadores alegres esta es la programación especial de Radio Eternidad y el día de hoy tenemos bueno ya esta mañana tuvimos una transmisión muy especial también con el pastor Miguel Núñez y bueno aprendimos muchísimo y vamos a seguir aprendiendo porque tenemos aquí la presencia del pastor Roger Peralta que está con nosotros desde la Ivo bienvenido Roger. Gracias a ustedes por la oportunidad una vez más yo me siento en mi casa Radio Eternidad por muchos años ha sido estas cabinas han sido parte de mi vida porque nueve años duramos acá en más que música y ya era parte de mi rutina semanal venir aquí y siempre estamos abiertos y con el apoyo a lo que es Radio Eternidad y el ministerio que ustedes desarrollan. Bueno Roger yo debo decir que tú engañas a cualquiera porque tú estás jovencito eres un muchachito pero con todo lo que sabemos de lo que tú desempeñas y trabajas en el ministerio la gracia con todo eso yo digo no pero él tiene que tener una edad mucho más avanzada de la que parece porque hay mucho trabajo detrás de lo que de ti hermano. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Sí, sí. Bueno Roger tú nos va a hablar acerca de qué determina el valor de mi ofrenda. Claro. Qué determina el valor de mi ofrenda y quisiera que tú expongas el tema que tengas un tiempo desarrollándolo y luego estaremos entonces interactuando. Posiblemente nuestros oyentes te realicen preguntas y aquí estaremos entonces transmitiéndotela. Así que comenzamos con el tema Roger. Sí, tú sabes que yo he estado dándole seguimiento esta semana a toda la programación especial con este motivo realmente. Tenemos carga por Radio Eternidad creemos en lo que Radio Eternidad hace no solamente porque estuvimos acá por nueve años como voluntario sino que necesitamos espacios donde el pueblo de Dios se ha edificado más allá del púlpito del domingo en la mañana. Y cuando hablamos del tema del dar, como hablábamos fuera de cámara con otro tema que estábamos conversando tú y yo antes de irnos en vivo, lamentablemente la gente siempre asume posturas opuestas o extremas, vamos a decirlo. De un lado están aquellos que solamente hablan de equitemas, en este caso es el dar, por ejemplo, y de otro lado están aquellos que por miedo a estos que solo hablan de eso, pues no hablan del tema. Y sucede que lamentablemente producto de los abusos que se han visto en muchas congregaciones en Latinoamérica y en el mundo, la República Dominicana no es la excepción, producto de esos abusos donde muchos ministros han pues abusado de ovejas con el tema del dar, pues hay grupos que han asumido una postura totalmente extrema. Y es no hablar del tema, no dialogar del tema, pero nosotros ya hemos visto durante toda esta semana que hay base suficiente en la palabra de Dios para nosotros hablar del tema y para nosotros ser verdaderos dadores alegres. No sencillamente ver el dar como un acto religioso o mecánico, sino que nosotros podamos ver que este tema, sin irnos a los extremos, buscar el punto donde apliquemos todo el consejo de Dios a nuestras vidas. Y eso no solamente tenemos que verlo con el tema del dar, hay posturas bíblicas donde según el concilio, según la denominación, pueden asumir postraciones radicales extremas en un punto, pero nosotros tenemos que saber que el tema del dar es un tema que es parte del consejo de Dios en su palabra para nosotros. Ahora, lamentablemente, Latinoamérica tiene una pobre cultura de dar. Eso es lamentable, porque independientemente de nuestra fe cristiana, los latinos no tenemos esta cultura de pensar en una buena mayordomía. Y yo he visto y he anotado varios factores que entiendo que son razones, puede ser más, pueden ser menos, puede usted estar de acuerdo conmigo con esto o no, pero yo creo que hay varios factores que han incidido en que en esta cultura, en que no tengamos una cultura de dar. Por ejemplo, yo entiendo que se debe a que solamente nos enfocamos en lo que no tenemos. Entonces, a veces tú dices, no, ¿a qué voy a dar yo si yo apenas tengo esto o me falta tal cosa? Y hacemos mucho énfasis en nuestras vidas personales en lo que no tenemos. Vemos la vida del otro, vemos que el otro tiene poder adquisitivo y yo no, pues yo estoy muy enfocado en lo que no tengo y me olvido de lo que tengo y de cómo puedo ser un canal de bendición con lo que yo tengo, considerándolo mucho o poco. Entiendo que ese ha sido un factor que ha incidido en nuestra cultura latinoamericana para no tener esa gentileza del dar. Ahora, también creo que no estamos acostumbrados a pensar en dar porque no fuimos educados para dar. Desde pequeño, nuestros padres nos educan con principios, pero no siempre en nuestras casas se habla de dar. Mira, tú tienes juguetes extra, tú tienes tres carritos, tú tienes cuatro de esto, dos de esto, pues regala uno, regala otro. No siempre los padres, o perdón, nosotros somos el resultado de nuestras crianzas, querámoslos o no. Y en nuestra crianza creo que tenemos que llevar el discurso de dar, de aportar, de aportar a otros. Para que nuestros hijos, mañana, independientemente de su situación económica, tengan pendiente la importancia, la importancia de que ellos, por poco o mucho que crean que tengan, siempre habrá la oportunidad y la cabida para dar. Y eso es algo que se enseña, pues, desde las raíces de la casa. Y creo que no estamos acostumbrados a pensar en dar porque no fuimos educados para dar. Creo también que no tenemos la costumbre ni la cultura de una planificación de vida. Cierto. O sea, lamentablemente, el hispano, el latino, es muy improvisado. Estoy generalizando, no estoy diciendo que todo suena así. Estoy hablando casos de la cultura, donde las personas no planifican, qué sé yo, su año, no planifican unas vacaciones, no tienden a planificarse en torno a la vida, en torno a decir, mira, viene un fin de semana largo, tenemos en el año 8, 7 fines de semana largos, tenemos tantos feriados. ¿Qué podemos hacer? No solamente para el deleite familiar, sino también para involucrarnos en la iglesia. Mira, como familia, vemos que hay un fin de semana o hay una semana que estamos todos libres. ¿Por qué no nos involucramos a ir a la iglesia y dar tiempo, ofrendar tiempo, por ejemplo? O incentivar a visitar X hermanos en la administración de ese tiempo. Lamentablemente, creo que no tenemos una buena cultura de planificación de vida. Y mucho menos una cultura de planificación financiera. Entonces, no siempre la gente vive el día a día, la gente se vive desde lo que venga hoy. Y esos son factores que están aquí, están en la sangre. Están en la sangre. También, y por último, creo que viendo a ciertas culturas y ciertas sociedades como las que dan, y nosotros, pues, o sea, como latinos, vemos a otras culturas y decimos, esa sociedad tiene para dar, ese país tiene para dar, pero nosotros somos los que recibimos. Entonces, nosotros somos, y nos han criado como que a eso, de que no, nosotros estamos, de que no den a nosotros. Ellos dan y nosotros recibimos. Ellos dan y nosotros recibimos. Y si tú te pones a ver estudios y los escalafones sociales en Latinoamérica solamente, no tienes que irte muy lejos, en Latinoamérica se siente mucho esa diferencia de vida. O sea, tú vas a X países donde la dolarización o la cosmovisión social de política incide mucho. Y a veces se cree como que, ah, este país está mejor que el mío. Ellos sí me pueden dar a mí. Pero realmente creo que eso no tiene que ver. Yo esta semana hablaba con mi hijo mayor sobre, hablábamos sobre un tema, porque él recibió un regalo que él quería, de algo que él anhelaba. Y hablábamos como de la vida como un pastel. Y yo decía, mira, es como tú partir un pastel. Y tú tienes que tratar de balancear tu tiempo en esas partes. Y saber qué tiempo, qué pedazo es el juego, qué pedazo es el estudio, qué pedazo va a ser el tiempo de la familia. Entonces, él me decía, con apenas 12 años que va a cumplir, él me decía, entonces, la mayor parte del pastel son mis estudios. Y él decía, se puede decir que en esta etapa de la vida que tú estás, sí. Pero es importante enseñar a nuestros hijos desde pequeños a fraccionar la vida y entender los diferentes departamentos de ella. Y saben qué, hermanos, dar es uno de ellos. O sea, la cultura del dar es parte de, y los hijos de Dios somos criados contra cultura y somos beneficiarios de la gracia. Nosotros no estamos llamados a decir, bueno, porque mi cultura lo haga así, bueno, porque mi familia lo hagan así, bueno, porque en mi sociedad lo hagan así, porque en mi barrio lo hagan así, porque siempre lo vi así. No es una frase para un cristiano. No es una frase para un cristiano decir, yo siempre, yo soy así y yo no voy a cambiar. No, el cristiano es un molde, es un barro. Correcto. Es una masa de barro que está en manos del alfarero y estamos siempre expuestos. Y independientemente de tu cultura, de mi cultura, que déjame decirte, yo no nací en este tipo de cultura, de ver de lo que es la inversión en el reino. Yo no vengo de una familia cristiana. Entonces, por eso los hijos de Dios somos contra cultura. Y nosotros fuimos los primeros beneficiarios de que alguien nos dio y fue la gracia de Dios que vino para salvación a nosotros. Y Dios, como dador de la gracia, pues te tuvo a ti, me tuvo a mí en su lista de beneficiarios de la gracia. Y cuando tú hablas de una cultura de dar, déjame decirte que hay muchas instituciones no cristianas que hablan de esto. Hay muchas instituciones no cristianas que promueven la cultura de dar en la sociedad latinoamericana sobre todo, buscando romper los estereotipos y los paradigmas que han acompañado a muchas personas en esa cultura de yo no tengo, ¿qué yo voy a dar si yo no tengo? Y alguien definió esto. Una cultura de dar es una en donde la gente entiende como un valor y un deber ser solidario. O sea, la gente lo ve como un valor intrínseco. Hay que ser solidario. Hay que ser solidario. Y compartir con la sociedad parte de lo que tiene gracias a su educación, esfuerzo e ingresos o patrimonio. Y déjame decirte que esta pequeña definición la da un website no cristiano. Quiere decir que para tú pensar así, no necesariamente hablando, tienes que ser un cristiano. Ahora, como hijo de Dios, beneficiario de la gracia y ahora hijo de Dios y parte de una contracultura, ¿qué más nosotros? ¿Qué deberíamos? Deberíamos más. Deberíamos más. Porque además hemos sido llamados por el Señor para que también con nuestros bienes nosotros contribuyamos al reino. Mira, en mi casa, en los años 80, 90, sí hermanos, en los años 80, 90, en el mundo blanco y negro. Insisto. Mi casa era un acopio de la UNICEF. Y yo recuerdo eso. Y nosotros no éramos cristianos. Y yo me crié viendo en mi casa movimiento de gente que iba a buscar. Mi mamá tenía que cocinar para darle a gente. No éramos cristianos. O sea, no era un asunto de que porque la gracia y la fe y el don de dar y el llamado a servir al prójimo. Nada de eso. O sea, ese lenguaje evangélico no estaba en nuestra boca. Pero lo que quiero enseñar con esto es que tú y yo, que ahora estamos siendo beneficiados por la gracia de Dios, más aún tenemos el deber de decir, Señor, ayúdame a yo cambiar mi cosmovisión de esta cultura que me ha enseñado. Ayúdame a yo sencillamente decir, yo no tengo, yo no soy, yo no llego a este nivel, por así decirlo. Y la Biblia nos insta. O sea, que bíblicamente hay bases para que nosotros podamos ver ese llamado a nosotros dar. Y tenemos tres días hablando de todas esas bases. Así es. Ha habido programación aquí y grandes hombres, grandes teólogos que han hablado de principios bíblicos para animarnos a dar. Y repito, quizás usted por el miedo o la mala experiencia del pasado que vivió. Yo conozco personas que han vivido malas experiencias en malos lugares, que han sido pastoreados equivocadamente. Pues lamentablemente tienen posturas extremas en este punto. Ahora, independientemente de nuestro contexto social, estamos llamados a ser reflejos de la gracia que hemos recibido y a poner en práctica la teología que predicamos. Porque a veces nos quedamos, la Biblia dice, la Biblia dice, y cuando se trata de otro, la Biblia dice. Pero cuando se trata de nosotros, ahí la Biblia no dice. Poner en práctica la teología que predicamos. Hay que poner en práctica la teología que predicamos. O sea, yo no puedo llenarme, como dice el autor Jerry Brice, caer en el orgullo de la doctrina. De yo decir, yo profeso una sana doctrina, pero yo no vivo. O a veces decimos, sí, yo vivo en la sana doctrina porque yo no hablo o porque yo no creo en ciertas cosas de dones y eso. Pero en el ABC, mi esposo y yo siempre bromeamos con esto y decimos que, de una manera jocosa, de que Dios tiene a veces como pruebines, como en el día a día. Y a veces uno está muy pendiente de no caer en un pecado moral grande. No, porque yo no soy ladrón, yo no soy fornicario. Pero en un tema tan pequeño como ayudar al prójimo, nos quedamos en el examen. Claro que sí. En un pruebín, en un parcial. Que es un mandato y a veces no lo cumplimos. No lo cumplimos, porque estamos muy pendientes a veces aspectos grandes que impliquen quizás una moralidad, que no me demanda un señalamiento público. Pero a veces cosas pequeñas que solamente lo vas a ver tú, Dios y más nadie, quizás no somos tan exigentes con nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar un poco al final. Pero déjame, hay un pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 29. Es muy interesante porque David está organizando el templo, la construcción del templo. Y ya estamos en una frontera entre la transición de que David ya se ve que está saliendo del reinado. Y viene su hijo Salomón. Y ya como cuando uno llega a cierta edad, donde uno sabe que le queda poco tiempo y tiene que preparar el terreno para la próxima generación. Pues David estaba como que en esa fase y estaba construyendo, o estaban los planes de construir el templo. Y David le toca animar al pueblo a aportar. Le toca animar al pueblo a decirle, mira, necesitamos. Y es interesante, desde el versículo 1, en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, hasta el versículo 5, David invitó al pueblo a contribuir según sus posibilidades. Sí. Atención, según sus posibilidades y cada uno pues trajo sus aportes. Si usted lee del versículo 1 al versículo 5, es hermoso como David comienza dando ese discurso de mi hijo Salomón viene ahí, yo me voy, estamos en esta transición. Ver a David como él mismo da testimonio y él como principal y cabeza aporta a la causa porque la causa es de Dios. Y él siendo rey, aún de su patrimonio, de sus ahorros, pues David también aportó. Pero quiero resaltar el versículo 5, dice, de oro para las cosas de oro y de plata para las cosas de plata. Viene en el contexto de enumerar la lista de bienes que se fueron recibiendo para esa construcción. Es decir, para toda la obra hecha por los artesanos. Pero hay una pregunta que David hace. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda para el Señor hoy? Él comienza diciendo, yo estoy dando. Si lees el pasaje, ves que también su corte dio, las personas alrededor de él. Es como que el presidente, el vicepresidente, hablen de austeridad en un gobierno y ellos sean los primeros que comienzan a aplicar la austeridad. Entonces David lo hizo así, vamos a decir así. Pero él termina diciendo sus medidas gubernamentales, sus aportes gubernamentales y él termina diciendo, ¿quién más está dispuesto a dar su ofrenda al Señor hoy? Comienza él animando. O sea, yo di, ahora ¿quién viene? Déjame hacerte una historia personal que para mí siempre es de mucho ánimo. Cuando yo nací, yo fui el mayor de mis hijos. Mi mamá era joven. ¿De tus hermanos? De mis hermanos, perdón, de mis hermanos. Mi mamá paró la universidad. Y no terminó la universidad porque le nació un hijo a una joven de 19 años. Y entonces, luego ya yo crecí, mis hermanos somos tres y ya nosotros en una edad de adolescencia, recuerdo que mi mamá volvió a la universidad y dijo, yo voy a terminar la universidad. Y eso fue algo, wow. La doña iba a la universidad. Ya una señora, no una mujer adulta, pero como que tú no lo ves, ¿verdad? Como que yo crié tres, ya son adolescentes, ahora ellos caminan solos, déjame yo ahora dedicarme. Y yo recuerdo que ella se graduó de la universidad y fue el primer título profesional que llevó a nuestra casa. Y yo recuerdo ese día que mi mamá llegó con ese título y lo colgó en la pared y dijo, yo traje el primero, ¿quién trae el segundo? Ah, muy interesante. Fue de mucho ánimo, fue de mucho estímulo para nosotros siendo hijos de ella, siendo adolescentes, decir, ese es el camino, pues vamos por ahí. David como principal puso la marca, puso la piedra para medir, puso la línea, marcó la carretera y dijo, ¿quién está dispuesto a dar su ofrenda para el Señor hoy? Déjame decirte, y haciendo una pequeña analogía o comparación con la eternidad, son miles y miles los beneficiarios de la audiencia, porque yo también me los encuentro donde quiera que voy. Yo escucho la eternidad, escucho la eternidad, y la gente piensa que la eternidad quizás es una empresa que tiene 50 empleados tiempo completo. No sé si han hablado de eso acá, pero acá son 5 o 6 personas, tiempo completo. Y todos aquellos que venimos aquí de una u otra manera a hacer un programa, a hablar, a tomar un micrófono, que somos invitados, somos voluntarios, porque creemos en esta causa. O sea, por el trabajo que se desarrolla aquí, muchas personas pueden pensar que aquí hay una mano de obra altísima. O sea, y cómo todo esto, y todo el contenido, y cómo el manejo, y todo, bueno, es la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves personas y pastores que nos han dado buen testimonio invirtiendo tiempo en esta causa, es también como poniendo una piedra, es como poniendo una marca, diciendo, mira, cada quien hace un aporte en este sentido, porque no te van a decir económicamente el aporte que han hecho, pero te lo reflejan en el tiempo. Número 2, el pueblo respondió generosamente. El pueblo respondió, viendo la invitación de David, respondió con generosidad. Versículo 6 en adelante, dice que los jefes de los ejércitos, las casas paternas, los jefes de las tribus de Israel, los jefes militares, ellos pues respondieron. Y por último, versículo 9, el pueblo respondió. El pueblo se alegró porque había contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor, y también el rey David se alegró en gran manera. Fíjate qué hermoso, cuando hay una sana mayordomía. Fíjate qué hermoso, cuando hay una credibilidad, un testimonio de Dios, no una manipulación, no un truco con Dios, ¡Ven, da, que Dios te va a devolver! ¡Ven, da, que Dios te... No, 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 no. Estamos hablando aquí de gente con corazón agradecido, que ha visto la credibilidad en un hombre como David, o en un ministerio como Javier de la Eternidad, y pueden decir, mira, yo creo en eso, y voluntariamente, versículo 9, el pueblo se alegró porque había contribuido voluntariamente, y no fue que dieron poco, se dio mucho, se dio mucho, al punto que dijeron, ya, ya no traigan más, ya, exacto, ya no traigan más. Entonces, el pueblo dice que se alegró porque había contribuido voluntariamente, y también lo hizo de todo corazón, porque supo que al dar su ofrenda al Señor, fíjate que al darle aún a David, que era el cabeza que iba a guiar esta obra, estaban conscientes que más que David, estaban contribuyendo para Dios. Sí, sí, sí. Nosotros, como creyentes bíblicos, o creyentes cristianos que somos, pero que somos muy enfáticos en la palabra de Dios, así es, tenemos que saber ver esto con discernimiento, porque cuando un ministerio ha dado testimonio, y ha tenido la credibilidad del tiempo, eso pesa, eso pesa. Sí, sí, y el tiempo, aquí Radio Eternidad, ha demostrado la calidad en su programación, y la depuración en todo nuestro contenido. La, mi pastor siempre dice, pastor Otto Sánchez, mi pastor, claro, él dice, tiempo y verdad van de la mano, tiempo y verdad van de la mano, tú quieres saber si algo, pues es verdad, dale la prueba del tiempo, a veces hay casos donde la gente comienza a defenderse, no, que mira, tranquilo, tiempo y verdad van de la mano, deja que la cosa corra, y Radio Eternidad nos ha dado testimonio, a través del tiempo, de mantener el estándar de la verdad. Sí. O sea, aquí hay principios, que no han cambiado desde el día uno. Y tú lo sabes, porque ha estado también mucho tiempo con nosotros. Claro, hay aspectos de la forma, hay aspectos de la personalidad, en el tiempo que yo tengo la corrupción de Radio Eternidad, yo he visto muchos locutores acá, he visto caras nuevas, caras, voces nuevas, pero la esencia es la misma. Entonces, uno como, en el discernimiento bíblico, tiene que pedirle al Señor, ayúdame, a yo quitar mis prejuicios, de lo que es forma, y lo que es fondo, porque el fondo es el mismo. Ok, una cosa es que, que tengamos sangre nueva, gente, gente con buena voz, como la tuya, que venga aquí a animarnos, a que la gente diga, no, porque yo creo que la gente está devirtuando, como a veces pasa con ciertos ministerios, que no pasan la prueba del tiempo. Lamentablemente. Entonces, y por último, entonces fíjate, David invita al pueblo, estamos en Primera de Crónicas 29, David invita al pueblo, a contribuir, él da el ejemplo, número dos, el pueblo responde, generosamente, en abundancia, también, todos sus séquitos, sus ejércitos, también lo hacen, y por último, entonces, David responde, en adoración y alabanza a Dios, por su provisión. Entonces, ahí viene la gratitud. Capítulo 29, versículo 10 en adelante, y bendijo David, al Señor, en presencia de toda la asamblea, y dijo, y David dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, por los siglos de los siglos, y lo leo más adelante, porque él dice, en el versículo, 13 y 14, ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias, y alabamos tu glorioso nombre, porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que podamos ofrecer, tan generosamente, todo, todo esto, porque de ti proceden, todas las cosas, y de los recibidos, de tu mano, damos. Esto es importantísimo, porque, la pregunta, que a mí me asignaron, para esta conversación, fue, en qué radíquen, lo de mi ofrenda, en qué radíquen, lo de mi ofrenda, la vida aquí comienza, reconociendo, que lo que él está dando, es, como quien dice, es una devuelta, de lo que ya Dios, me dio, los dominicanos, usamos mucho una frase, mi propio esfuerzo, si, hay negocios, que se llaman así, ustedes lo pueden ver, hay negocios, que se llaman, cafetería, mi propio esfuerzo, hay autobuses, que, usan en sus cristales, traseros, el fruto de mi esfuerzo, el sudor de mi frente, queriendo, gloriarse, en su propio mérito, para la obtención, de ese bien, si lo podemos decir así, pues, aquí David, no está diciendo eso, aquí David, está diciendo, porque yo que me fajé, a trabajar, porque yo que, que me levanté, todos los días, a las cinco de la mañana, para ganarme, el pan, con el sudor de mi frente, ahora te doy a ti, tenemos esto, gracias a mi propio esfuerzo, no dijo eso, David, está diciendo aquí, mira, porque de ti, proceden todas las cosas, y de lo recibido, de tu mano, o sea, de lo que tú me diste, Señor, de eso, te estamos dando, un verdadero cristiano, que aplica la teología, que predica, sabe, que de Jehová, es la tierra, es su plenitud, el mundo, es quien él habita, en San Juan 24, todo es del Señor, y si todo es del Señor, entonces, de lo que Dios, me ha permitido administrar, Génesis capítulo 1, teología básica, Génesis 1, 2 y 3, si yo soy un administrador, del reino, entonces, de lo que Dios me dio a administrar, porque nada es mío, todo es de él, el carro, la casa, todo, los hijos, el perro, todo, todo, todo es del Señor, entonces, como es del Señor, yo sencillamente, estoy como que diciendo, mira Señor, de lo que tú me diste a administrar, yo creo que en esta administración, hay que usar esta fracción, de esos recursos, para seguir aportando, para tu obra, entonces, el valor de la ofrenda, de mi ofrenda, no radica en la cantidad, no, el valor radica, en la obediencia, y en el privilegio, que significa para nosotros, ser parte de la obra de Dios, aquí en la tierra, o sea, no es que yo diga, no porque yo di tanto, o yo di más, o yo di menos, porque esto es relativo, porque tú dices, oye, me entró una ofrenda, de un millón de dólares, sí, pero quien lo dio, es un multimillonario, que un millón de dólares, es un palillo, para limpiarse los dientes, para él, fue para él un sacrificio, no, no, no fue un sacrificio, no fue un sacrificio, entonces, el valor no radica, en la cantidad, radica en la obediencia, y en la obediencia, está, mi hermano, mi hermana, que tú y yo, como mayordomos que somos, en ese presupuesto, mensual, puede haber una partida, en nuestro presupuesto, mensual, que se llame, ofrenda, dar, y yo comprometerme, con una causa, como esta, que ha mostrado, el valor, y la fidelidad, del tiempo, que no tiene, por qué venir aquí, a seguir demostrando nada, pero que hoy necesita, de la mano, de todos nosotros, entonces, nos radica, en la cantidad, sino en la obediencia, y el privilegio, el privilegio, que es para nosotros, poder decir, gracias Señor, que me haces parte, de poner por lo menos, un ladrillito, en el edificio, de tu reino, aquí en la tierra, como la actitud, de David, una actitud, al ver que, que el Señor respondió, bueno, pues mira, cuál es la actitud, de él, y cómo responde, el valor, de nuestra ofrenda, no radica, en la cantidad, radica, en el sacrificio, que hace, el que ofrenda, con el deseo único, de agradar a Dios, cuando yo tengo, un alto concepto, o un genuino concepto, del reino de Dios, yo tengo que saber, que el reino de Dios, en esta tierra, es verdad, hay que orar, es verdad, hay que ayunar, pero es verdad, que no se mueve, la gasolina, no entra con ayuno, ni con oración, hay que comprarla, la gasolina, usted y yo, vamos al supermercado, y mi pastor, siempre bromea con esto, y la cajera nos dice, usted es cristiano, gloria a Dios, la compre gratis, y no, eso no pasa, eso no pasa, pero lloré, y yo ayuné, y yo, fui fiel a Dios, y leí su palabra, y apliqué su palabra, si, pero usted necesita recursos, para poder moverse, entonces, Latinoamérica, ha sido, muy beneficiada, de, la gracia, de personas, que por alguna razón, Dios en su soberanía, ha levantado, para que, nos puedan llegar, recursos gratuitos, pero no quiero decir, que alguien, no aportó para eso, yo colaboro, con ministerios, de diferentes contextos, y colaboro, con ministerios, que tienen, un corazón, para el latino, y colaboro, con ministerios, que conocen, los latinos, y una de las cosas, que siempre uno habla, tras bambalina, es, mira, lamentablemente, si el que espera hacer, hacer recursos, partiendo de la venta, al pueblo latinoamericano, es difícil, porque, repito, nos hemos acostumbrado, mucho, a que nos den, y nos hemos acostumbrado, mucho, a, es gratis, es gratis, pero, si usted tiene, tres dedos, de juicio, usted se va a dar cuenta, que, el material, de alta calidad, los equipos, que están aquí, yo que estoy viéndolo, detrás de las, detrás de cámara, usted en su casa, está viendo una imagen, usted en el radio, en la radio, está escuchando, una, una voz, pero, para que eso se llegue, llegue allá, hay mucha maquinaria, que mover, y que comprar, y eso es verdad, oramos, y hay gente orando por esto, hay gente que ayuna, hay gente que hace, que hace el sacrificio, pero, sin recursos no se hace, sin recursos no se hace, es tiempo de que nosotros, hablamos los ojos, porque la, el valor de nuestra ofrenda, no radica en la cantidad, ya dije que radica en la obediencia, en el privilegio, en el sacrificio, pero también radica, en la humildad, de reconocer, que lo que estamos, dando, es el resultado, de la mejor provisión de Dios, como bien dijo David, señor, tú me diste, mira yo, en consecuencia de, es mi privilegio, es mi privilegio, yo poder decir, de esta partida mensual, presupuestaria, yo pudiera, comprometerme, y nosotros nos comprometemos, con Netflix, y nos comprometemos, con Spotify, y nos comprometemos, con Apple Music, y nos comprometemos, con YouTube Premium, imagínate, si no nos comprometemos, con pagar el internet, nos comprometemos, con pagar, la tarifa, ok, el internet, pero yo, te puse varios ejemplos, de cosas que pueden ser, lujos, que no son necesidades, fundamentales, ya el internet, vamos a decir así, cae, cae, está en la frontera, pero, una cuenta de películas, una cuenta para yo ver películas, que son, seis mensuales, diez mensuales, por ejemplo, pues, y, usted joven, que me esté escuchando, y dice, no, eso lo pagamos en tu grupo de amigos, porque yo sé que los jóvenes, hacen sus, sus ajustes ahí, pues entre cuatro amigos, se pueden poner de acuerdo, y decir, nosotros podemos, comprometernos mensualmente, con 20 dólares, fijo, por un año, para la causa, de la eternidad, podemos comprometernos, con 50 dólares mensuales, somos cinco de 10 dólares mensuales, estos dominicanos son 600 pesos, eso es menos, menos que una pizza, menos que una pizza, así es, menos que una pizza, son dos taxis, un y de vuelta, a cualquier lugar, fíjate cómo es, por eso quiero, dije que nos radica, en la cantidad, radica en la conciencia, que tú y yo tengamos, como beneficiarios de la gracia, para poder decir, yo quiero poner un ladrillo, y ser, un agente de bendición, para el reino de Dios, aquí en la tierra, y sencillamente, es una disposición, y cambiar, una cultura, romper con una cultura, que ha sido parte de nosotros, porque quizás no le vemos importancia, a estas cosas, no, nosotros tenemos que ver esto, como algo espiritual, y si yo soy, y yo como hijo de Dios, tengo que entender que, pues, mi aporte, es parte fundamental, para esto, o sea, el valor de nuestra ofrenda, más que en la cantidad, que sí, yo debo estar consciente, que según mi posibilidad, que según mi posibilidad, yo puedo, de acuerdo a mi posibilidad, yo puedo dar más, o puedo dar menos, pero radica, yo estar consciente, de que es un acto de obediencia, es un privilegio, es un sacrificio, y es un acto de humildad, porque también es decirle al Señor, de lo que tú me das, yo también a sí mismo Señor, saco una partida, para comprometerme, con una causa, de manera fija, ahora, ¿qué sucede, cuando damos, conforme a lo que, nos enseña la palabra de Dios, ¿qué sucede? y yo quiero leer un pasaje, en Filipenses 4, 18, y quizás con esto, voy a aterrizando esta, esta conversación, o esta exhortación, para quizás, entablar, una conversación más directa, en Filipenses 4, 18, dice, por lo que, pero lo hemos, pero lo he recibido, todo, y tengo abundancia, eso lo dice el apóstol Pablo, lo he recibido todo, y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito, lo que me enviaron, estos hermanos, le enviaron una ofrenda, a Pablo, mediante, este mensajero, este siervo, Epafrodito, no le pongas ese nombre, a su hijo suyo, no, no, entiendes, pero era un hombre de Dios, 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 ahora, Pablo dice, que lo que él recibió, fue, fragante aroma, sacrificio aceptable, y agradable, a Dios, y volvemos, David, nos enseña, como la conciencia del pueblo, y como el pueblo estaba consciente, de que sudar, era para el Señor, aunque David, era el instrumento, de la captación, ok, era la gente, para expresar la necesidad, por el aporte, el pueblo, estaba consciente, que era más allá que David, en el reino de Dios, sí, Pablo, dice, mira, ustedes me mandaron, una ofrenda, y es un, fragante aroma, sacrificio aceptable, y agradable, para mí, no, Pablo dice, para Dios, para Dios, es que el cristiano, está consciente, de que es el reino de Dios, nosotros somos instrumentos, la eternidad, es un instrumento, y otros ministerios buenos, también que existen, son instrumentos, entonces, que sucede, cuando, tú y yo damos conforme, a lo que la palabra del Señor, nos enseña, bueno, tú y yo estamos haciendo de esto, un acto de adoración, es un acto de adoración, y se ha hablado mucho, hace esta semana, yo me he visto, mi programa, la semana, y el pastor Miguel Núñez, hablaba acerca de ese tema, hace un rato, bueno, es un acto de adoración a Dios, esto trae gloria, al nombre de Dios, Dios, se engrandece, Dios se agrada, cuando su hijo, piensa en él, y dice, mira, yo quiero ser parte, señor, entonces, trae gloria a Dios, es un acto de gratitud, por parte del que ofrenda, hacia Dios, señor, yo estoy agradecido, lo que tú me has dado, padre, ciertamente, yo aspiro más, quiero, seguir creciendo, en términos sociales, en esta tierra, quiero, pues, tener una casa, de tanto piso, o hacer tal cosa, o las aspiraciones, que tú tengas, a nivel social, o económico, pero mientras, se llega, o mientras vamos en el camino, en el punto que estamos, no podemos perder la gratitud, yo no puedo perder la gratitud, cuando, ofrende, qué sé yo, cinco dólares, diez dólares, veinte dólares, o sea, cuando puedo ofrendar, cien, quinientos, mil, o dos mil, el principio, es el mismo, por eso repito, no se trata tanto, de la cantidad de la ofrenda, sino de mantener el principio, entonces, es un acto de gratitud, hacia Dios, número cuatro, practicamos, la generosidad, es la Biblia, que nos van a hacer generosos, así es, es la palabra, que nos manda, a pensar en el prójimo, es la palabra, que nos manda, ayudar al prójimo, y pues, y en este caso, qué más, cuando vamos a aportar, a la misión del reino, pues aquí en la tierra, es un acto de sacrificio, para nuestra carne, esta carne, dice, no mira, vamos a, ay, pero es que me duele, ay, ay, yo conozco un pastor, un pastor muy querido, ya de la vieja guardia, y él dice, sacrifica la carne, sacrifica la carne, y él dice, eso no se nos puede olvidar, nunca, porque la carne, se quiere gobernar, y él habla así, bien, 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 y nosotros estamos también, cuando, cuando tú haces algo, y sobre todo el dar, y que a uno como que le pica, como que le duele, hay que darlo con más fe, porque estos son, estos son, porque si yo doy lo que no me importa, si yo doy lo que, lo que ya me sobra, entonces quizás no es sacrificio, hasta que se convierte entonces ya en un acto alegre, ya de desprendimiento, ya lo haces con alegría, claro, porque es que no es un sentimiento, porque si vamos a buscar sentimiento, nunca lo vamos a hacer, si yo lo voy a hacer, porque yo lo sienta, porque, es que yo no lo siento, y como Dios amaldador alegre, no, no, no ven aquí a sacarme, no, no, aquí estamos hablando, de también es un sacrificio para nuestra carne, porque tú y yo bien sabemos, cuando a veces, tú te metes la mano en el bolsillo, y tú esperas que suene algo, y lo que sale es una papeleta, y tú dices, ya, la tengo en la mano, ¿qué hago? o sea, me devuelvo yo mismo del platillo, o qué, o al prójimo, a veces, ¿qué es el roso? Toma, yo no sé lo que hay ahí, mucho o poco, pero, es un sacrificio para la carne, porque le estamos, así como tú le impones disciplina, en hábitos como el ayuno, en hábitos como la oración, en hábitos como la meditación a solas, también el dar, es una disciplina que se va cultivando, que se va cultivando, también bendecimos y estimulamos, a quienes, a quienes damos, o sea, cuando tú, te acercas a una persona, y déjame decirte, yo he sido beneficiario de esa gracia, por muchas ocasiones, Dios ha mostrado misericordia, a través de hermanos, en mi propia vida, o sea, yo no puedo ser mezquino, y venir aquí, yo he sido, el resultado de hermanos, que por ellos, ser obedientes a Dios, y por asunto de ética, yo me tengo que callar la boca, porque quisiera decir su nombre, decir mira, gracias fulano, porque está el día, gracias hermano fulano, porque está el día, cuantos hermanos, muchas veces, hermanos fieles, a Dios, a Dios, nos han bendecido a nosotros, una vez, yo recibí, una provisión milagrosa, por parte de Dios, de esa que Dios hace, en esos días, que a veces uno la necesita, sobre abundante, y yo recuerdo, que ese hermano, se me acercó, después del servicio, y yo estaba ese día, estábamos ese día, tú sabes, esos días que uno, me entienden hermano, donde tiene que aparecer, donde tiene, donde uno dice, por fe veremos a nuestro Dios, en el plan que creo, en internet, uno canta por fe ese día, y mi esposa me decía, a veces, no es cantar el domingo en la mañana, es vivir en la casa, la alabanza, y ese hermano, yo recuerdo, de una manera, providencial, se acabó el servicio, y me acercó, hermano, estás buscando, yo te debo un dinero, pero yo a mí, no me debí nada, estoy hablando de unos años, esa etapa universitaria, donde uno estaba, aquí decimos la palabra, emprángara, ¿entiendes? y se acabó el servicio, y ese hombre, con un corazón generoso, me dice, mira, te estás buscando, porque yo te debo un dinero, y yo, no, ¿quién me debe a mí? ¿Quién le debe a un pastor? Dice, no, eso no entiende, eso no, eso no, y usted le puede debe, una acción de gracia, le puede debe, ¿verdad? Pero es que, algo material, ya, y entonces resulta, que este hermano, me da, una cantidad, efectivo, y ese día, Dios sabe, que nosotros estábamos, muy necesitados, ese día, de manera particular, ese día, y fue una respuesta, sobrenatural de Dios, o sea, esa persona no sabía, lo que estaba pasando, o sea, no lo sabía, y yo recuerdo, que yo, cuando vi lo que él tiene en la mano, yo le dije, Dios sabe todas las cosas, pase, pase, Dios sabe todo, fue todo lo que le dije, sí, 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 óyeme, yo me he cansado, de contarle a ese hermano la historia, y él no se acuerda, o él se hace que no se acuerda, y eso me habla a mí también, de cuando, tú das, sin mirar, pero el que recibe, debe recibir sin olvidar, así es, eso me lo dijo también mi pastor, eso me lo dijo mi pastor, entonces, bendecimos, estimulamos a quien damos, y somos parte de la expansión del reino de Dios, en esta tierra, es Hebreos 10, 24, que dice, consideremos, consideremos cómo estimularnos, unos a otros, al amor, y a las buenas obras, tú y yo, mi hermano, tenemos la oportunidad, de, pues, salir de una cultura, que no nos estimula al dar, no nos enseñaron al dar, no vivimos, en ese contexto, donde se hablaba, de la importancia, de dar a otros, y, hoy en día, pues, tenemos la oportunidad, de practicar, de practicar principios, de la palabra del Señor, para que la expansión, del reino de Dios, siga, creciendo, en esta tierra, y Israel de Eternidad, hoy, te hace, pues, la, la extensión, hoy Israel de Eternidad, es Pablo, en Filipenses, y es David, en primera de crónicas, que dice, quien, quien está dispuesto, a dar, su ofrenda para el Señor, y ahí lo vemos aplicado, en los dos testamentos, en el nuevo, en el viejo, y lo vemos, en vidas, que pudieron, o son ejemplos, para nosotros, nuestros oyentes, están ahí, están atentos, a estas enseñanzas, el día de hoy, hemos tenido, dos enseñanzas, muy, muy importantes, la primera, estaba basada, en la bendición, la bendición, la ofrenda, como acto de adoración, y ahora, estamos hablando, de, que determina, el valor, de mis ofrendas, de las ofrendas, y ya vemos, que no se trata, de cantidad, hay un corazón, que debe estar dispuesto, a ofrendar, hay un corazón, que debe estar dispuesto, a expandir, la obra del Señor, hay un corazón, que debe ser, como el de David, que hace el llamado, que es el primero en dar, que los que están, a su alrededor, dan, pero que luego, que ve que el pueblo, también da, entonces, también, inrumpe, en alabanzas, al Señor, por la obra, y que reconoce, que lo que se ha dado, no proviene de él, sino que proviene, directamente, de las manos, del Señor, así que, creo que, el día de hoy, Roger, nos ha traído, una enseñanza, muy interesante, al demostrarnos, de manera directa, no hay una cantidad, en sí, sino más bien, que Dios va a ver el corazón, la intención, lo que hay ahí, el acto de obediencia, lo que eso significa, que es un acto de obediencia, sacrificio, ese sacrificio, que, el Señor nos dice, que nos presentemos, delante de él, en sacrificio vivo, o sea, nosotros mismos, debemos ser una ofrenda, diaria, delante del Señor, y al final, trayendo, estos siete puntos, que me llamaron mucho, la atención, cuando comienzas, a decir, es un acto, de adoración, porque es lo que hemos hablado, durante toda la semana, ya lo hemos aprendido, debe quedarnos, muy claro, que trae gloria a Dios, que eso trae, gloria a Dios, el Señor, se glorifica, a través, de las ofrendas, que es un acto, de gratitud, cuantas personas, necesitamos, saber, ser agradecidos, con el Señor, por lo que él ha hecho, bendiciones, que el Señor, nos da constantemente, practicamos, la generosidad, es un acto, de sacrificio, a nuestra carne, bendecimos, y estimulamos, a los que, a quienes damos, y además, somos parte, de la expansión, del reino de Dios, y en ese punto, que somos parte, de la expansión, del reino de Dios, Radio Eternidad, es una, es una organización, es un ministerio, que expande, el reino de Dios, a tantas personas, así que Roger, quisiera, que le hagas, un llamado final, a los oyentes, de Radio Eternidad, en este ministerio, que el Señor, ha utilizado, para bendecir, tantas vidas, yo, creo mucho, que cuando, algo ya, tiene la prueba del tiempo, no necesita, necesita mucha defensa, obvio, siempre hay que, mantener la supervisión, verdad, que se mantenga, los principios, pero, Radio Eternidad, ha pasado, la prueba del tiempo, no sé cuántos años, tiene la eternidad, al aire, como institución, o sea, pero son muchos años, son más de 10 años, mucho más de 10, mucho más de 20, no sé, y ya ha generado, algo que aún, en el principio, de administración, se considera, como algo válido, que es la credibilidad, entonces, mi hermano, mi hermana, iglesia de Dios, pueblo de Dios, en el mundo completo, si Dios, te está bendiciendo, constantemente, mediante un instrumento, una de las maneras, en como, yo puedo, mostrar generosidad, y puedo mostrar, también, ese compromiso, es ser parte de, esto es un principio, que va mucho más allá, de Radio Eternidad, porque tiene mucho que ver, también, hasta con los instrumentos, en tu propia iglesia, tus pastores, tus líderes, la gente, que te ha mostrado, fidelidad, a su palabra, y amor, por tu corazón, y Radio Eternidad, es como una especie, de, de voz pública, donde, ha servido, hasta de colaboración, a muchos ministerios, a pastorear, a bendecir, a regar, el rebaño del Señor, alimentar, el rebaño del Señor, en toda América Latina, y el mundo, verdad, Europa también, y, si ha sido así, dar, es un acto, también, de espiritualidad, entonces, no solamente, es decir, yo me comprometo, para seguir orando, sí, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir, ayunando, y tenemos que seguir, haciendo, esos actos, de disciplinas, espirituales, pero bien, pero bien, no podemos quedarnos, solamente, en esa, acción, de la disciplina espiritual, la disciplina espiritual, tiene una, una implicación, privada, o íntima, y tiene una implicación, también, que afecta, a un segundo, segundo, por ejemplo, la disciplina espiritual, de orar, eso es íntimo, eso es privado, pero también, orar, tiene una implicación, pública, porque hacemos oraciones, en público, entonces, cuando hablamos, de llevar, el hábito, de dar, es también, hacer parte, a un segundo, y eso es algo, que se debe, de practicar, así como los músicos, practican su instrumento, así como el pastor, toma tiempo, para preparar un sermón, así como los hábitos, positivos, hay que irlos, inculcandos, y trabajando, y que hermoso, cuando, uno puede, adoptar, nuevas prácticas, piadosas, y nosotros podemos decir, por ejemplo, como familia, sentarnos, con nuestros hijos, y en la elaboración, de un presupuesto, público, familiar, decir, mira, hay una partida, que queremos, llevarla, a un ministerio, que expande, el reno de los cielos, yo no estoy yendo, a las naciones, yo estoy viviendo, en la República Dominicana, pero, a través de las ondas radiales, y de la programación, 24 horas, de la eternidad, pues, muchos, han conocido, y son edificados, eso es, eso es un acto misionero, es un acto misionero, así es, entonces, tú y yo, somos parte, y lo he dicho muchas veces, y quiero que quede claro, es, terminar, con una cultura, que no nos, fuimos educados, que no fuimos instruidos, en ella, que es la cultura, del dar, y entender, que esto es ser parte, del reino de Dios, aquí, en la tierra. Bueno señores, hemos tenido, al pastor, Roger Peralta, con nosotros, tratando este tema, tan interesante, que determina, el valor, de mi ofrenda, ya aquí, se ha sentado, las bases, de por cómo, por qué no ofrendar, y por qué sí ofrendar, así que, despedimos, al pastor Roger, gracias, por estar con nosotros, y que el Señor, siga bendiciendo tu vida, mi hermano. Amén, gracias a ustedes.